Y nos vamos a algunos medios periodísticos particulares, son medios que están gestionados y hechos por gays, por lesbianas, por homosexuales y por transexuales. Es periodismo homosexual. Ellos a través de estos medios quieren entretener, informar y también sensibilizar por sus derechos, su realidad y terminar con la discriminación que hay hacia esta minoría, ¿no? Un portal de internet, una radio y una revista. Vamos a ver. La revista Torcida es un proyecto editorial que está como idea de proyectos más o menos desde 2004. No, parece que homosexuales, lesbianas y trans siempre hemos sido objeto de estudio de la disciplina de saber. Y nos parecía entonces importante dar un vuelco a esa situación y transformarnos nosotros en productores de nuestro propio discurso. Oye, está todo mal con los homosexuales y con los machimónicos y con esta cosa de las uniones. A veces que nadie nos quiere ver felices, nadie quiere vernos a todos juntos. ¿Ah, sí? Pretende ser un vehículo de entretención, pero que a la vez aporte cierto contenido que resulte nutritivo también para la gente, no solo para la comunidad gay, sino también para las personas no gay que puedan estarla escuchando. Me parece fantástico que exista la oportunidad, que exista el canal de comunicación para una comunidad gay, donde se puedan expresar noticias, donde se puedan contar cosas que habitualmente la gente no sabe, la gente no escucha. Estoy intentando enviar un mensaje importante a la comunidad gay y lésbica y a otras comunidades que han sido alejadas de la iglesia y que no todos pensamos igual. Bueno, el pobre lo malo es que va a perder seguramente su licencia si persiste en esta postura de seguir cazando personas del mismo sector, ya te digo. Gay Magazine, básicamente es un concepto que yo personalmente lo tenía en la cabeza durante mucho tiempo. Siempre, siempre fue concebido como una revista gay cultural. La palabra gay, gay magazine en sí, es una forma también de, como lo mencionábamos anteriormente, es una forma de marcar presencia dentro de un nicho, un segmento y un público que personalmente yo pensaba, pienso que no, hasta el momento como que no existía. Bueno, siento que de parte de los medios tradicionales de comunicación hay una cierta morbosidad con respecto al mundo de los homosexuales. Me gustaría que la representación de la homosexualidad que hay en los medios pudiera ser más diversa, pudieran, digamos, homosexuales estar no solamente en cierto tipo de programas, sino que pudieran estar, por ejemplo, comentando temas de actualidad, en noticieros. Siempre está la cosa morbosa de sacar al fulano del clóset, porque se acostaba con esto, porque se acostaba con la otra, pero no son temas de fondo, en el fondo. Cuando la gente, cuando los homosexuales salen a la calle con una marcha, estamos expresando que estamos presentes dentro de la sociedad, y estamos dentro de los bancos, y estamos dentro de las oficinas, y estamos dentro de la salud, y de los ministerios, y de un montón de partes, y que somos parte activa de la sociedad, y eso la gente no lo entiende. Ellos sienten que, qué sé yo, que la marcha que se hace para el Día del Orgullo Gay, de la India Gay, es una marcha como salir de matarse la risa de las cuales que salen a bailar, en la calle. A pesar del buen recibimiento que ha tenido el primer número de la revista, tanto a nivel nacional como internacional, poder continuar con el proyecto ha sido súper complicado. Yo creo que, principalmente, por los prejuicios que se tienen con una publicación que hable sobre temas de sexualidad desde la diversidad sexual. El hombre, ya en sí, es un hombre conflictivo en una sociedad que es inmensamente machista, y donde segrega también posibilidades de desarrollo profesional a la mujer, o sea, con mayor razón va a segregar también a un segmento homosexual. Nosotros pagamos nuestros impuestos, nosotros colaboramos en una sociedad activa, nosotros trabajamos activamente, somos responsables, y eso es lo que queremos en este minuto. Es un poco difícil que la sociedad, por lo menos al año que estamos, permita que exista una radio gay abierta, de libre recepción, ya sea en FM o en AM, por lo menos en Chile. No creo que aún estemos preparados, sin embargo, me parecería, si alguien lo hace, que sería una linda osadía. Música Hemos llegado solamente a proporcionar un nicho que tiene más que ver con la entretención, ¿ah? Un nicho en realidad que tiene más que ver con el incorporar al straight a nuestra vida, a nuestro modo de pensar gay. Básicamente tratamos de entretener en primer orden, luego tratamos también de un poco exponer la realidad de las minorías sexuales en Hispanoamérica, ahogando un poco porque la gente que lo escuche sienta tolerancia, respeto, sea o no sea gay. Nos interesaría que la revista fuese pensada como un espacio crítico desde la diversidad sexual, pero no solamente enfocado a lectores gay y lesbianas. Nos interesaría que la revista fuese leída por, no sé, por la presidenta Bachelet, o por sectores políticos, académicos. Yo creo que esa es la resonancia que nos gustaría tener. Música Muy buena me parece esta nota porque todo el mundo tiene derecho a expresarse, todo el mundo tiene derecho, como se dice por ahí en esta nota, a construir su propio discurso y a no ser objeto ni de estigmatizaciones ni de caricatura. Es importante acercarse un poco también para conocer, ¿no?, esa realidad. Que la gente lea esta revista y escuche un poco la radio, está bueno. Y todos los sectores, sean minoría o mayoría, obviamente en una sociedad democrática tienen derecho a expresarse. Pero aquí hay una noticia de todos porque dice preocupación en Unión Europea.